Muy bonito día. Vamos por el punto número 5 y número 6 para este muestrario con aguja mágica. Nos apoyamos con un lápiz, con una pluma y vamos a dibujar una hojita. Trazamos una línea en el centro de nuestra hoja, enhebramos nuestra aguja mágica y comenzamos. El punto que vamos a usar se llama punto inclinado. Este se realiza de la siguiente forma. Observa muy bien. Sacamos nuestra aguja de forma inclinada, nos llevamos la aguja hacia el contorno, regresamos hacia el centro, nuevamente hacia el contorno, regresamos al centro y continuamos así hasta rellenar esta área. Como puedes observar, ya vamos rellenando esta hojita. Continuamos. Si te está gustando esta clase, cuéntame en los comentarios, pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Este es el muestrario que estamos realizando. Vamos a realizar diferentes puntos. Vamos en el número 5 y no te pierdas la siguiente clase porque vamos a ver más puntos con la aguja mágica. Gracias. Ya rellenamos el área de la hojita. Ahora en el centro vamos a aplicar unos pequeños puntos. Nos apoyamos con las tijeras, cortamos y listo. Ya tenemos la primera hojita usando el punto inclinado. Vamos por el punto número 6 para este muestrario. El siguiente punto se llama punto de escapulario. Este se realiza de la siguiente forma. Primero nos apoyamos con una pluma, con un lapicero, con un lápiz y vamos a formar una hojita. Listo, ya tenemos nuestra hojita. Ahora insertamos nuestra aguja y vamos a realizar el siguiente punto. Voy a realizar este paso muy lentamente para que observes muy bien el movimiento de la aguja. Como si realizáramos el punto inclinado, insertamos nuestra aguja, regresamos sobre el contorno haciendo un pequeño punto y nos vamos hacia el contorno contrario. En el contorno contrario regresamos un pequeño punto y nos vamos hacia el contorno contrario. Repetimos el paso, cruzamos, regresamos, insertando la aguja justo en el punto anterior, de esta manera. Como puedes observar, vamos girando levemente la aguja si es necesario. Insertamos nuestra aguja hasta el tope de la aguja mágica. Nuevamente insertamos la aguja hasta el tope, regresamos y así poco a poco vamos hasta rellenar esta hojita. Si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Bordando Arte. También me encuentras en mi página de Facebook como Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Listo, ya tenemos la segunda hojita con el punto de escapulario. Cortamos y vamos así en este muestrario de puntos usando la aguja mágica. Este es el punto número 6 que se llama punto de escapulario. Vamos a repetir los pasos del punto anterior, pero ahora lo vamos a hacer con líneas rectas. Recuerda que insertamos nuestra aguja hasta el tope de la aguja mágica. Regresamos y nuevamente insertamos la aguja hasta el tope de la aguja mágica. Vamos a ir realizando este punto de forma cruzada como si realizáramos este punto con la aguja normal. Este es el punto número 6. Los puntos anteriores los vimos en las clases anteriores, valga la redundancia. Y lo encuentras disponible en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook Bordando Arte. Si te perdiste esas clases, no te preocupes, están disponibles en mi canal. ¡Suscríbete al canal! Como puedes observar, este punto es súper bonito de realizar. Ya tenemos el punto número 6. Está quedando súper precioso este muestrario. Por el revés, nos apoyamos con unas tijeras y cortamos. Te espero en la siguiente clase porque vamos a realizar más puntos con la aguja mágica en este muestrario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!